La noticia del momento. Buenas noches, desde la red Unitele estamos listos para entregarles toda la información del día. Hoy en Telepaís. Bloqueo contra la construcción de la carretera. La empresa que construye la vía afectó casas y cultivos. Pobladores de Torotodo realizaron un cabildo. No descartan realizar una contramovilización exigiendo el retiro del bloqueo. Posible feriado, Federación de Empresarios Privados rechazan la aprobación de la ley para declarar feriado el 14 de agosto. Volquetas llenas de basura. Continúan los trabajos de limpieza en los ambientes de la exintendencia. Incendio en una vivienda. Los dueños se dedicaban a hacer trabajos de armado de altares. Lo perdieron todo. Atracadores detenidos se dedicaban al robo de carteras y celulares. Tienen antecedentes penales. En instantes, esta y más información en Telepaís Central. Aguárdenos.